La Cumbia El ritmo de cumbia, departe su amigo, reflejo juvenil para todos ustedes ¡Súme y dice! Y llorando se fue, la que un día me entregó su amor Y llorando se fue, la que un día me entregó su amor Y llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Y llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Y así duele La recuerdo hoy, y en mi pecho no se cerró La recuerdo hoy, y en mi pecho no se cerró Y llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Y llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Y llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Y llorando estará, recordando el amor que un día nos supo cuidar Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Suscríbete! 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 Elivir y querer yo sin condición Porque amar es bueno de este corazón Amar y querer solo soy tuyo Amar y querer solo es cosa de dos Unidos en el tiempo de nuestra pasión Perdidos en el tiempo de nuestra pasión Como el amor El que tú me das Como el querer Para el tiempo y más Como el amor No hay medida en un amor Es querernos más Como el amor El que tú me das Para el tiempo y más No hay medida en un amor Es querernos más Así suena Reflexo como el idioma de Franco ¡Eh, eh, 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 Música No te hagas de tu entrega, valdemos hasta el mar Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bambolé, bambol, bambol, bambol Véjate a mi ritmo, bambol, 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 bambol Baila suavecito, bambol, 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 bambol Véjate a mi ritmo, bambol, 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 bambol Música Venador, olvida tu dolor No se habla de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bambol, 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 bambol Véjate a mi ritmo, bambol, 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 bambol Véjate a mi ritmo, bambol, 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 bambol Véjate a mi ritmo, bambol, 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 bambol Música Ahora pues, vamos con otro, otro, otro tema movidito Recuerda que somos Reflejo Juventud de Moldefranco Si, si, suelta la huicho Música Se baila así, de medio lado, acurrucao El tabutado, el tabutado, el tabutado, el tabutado, el tabutado, el tabutado Y así suena No me la suelte, coñero Música Se baila así, de medio lado, acurrucao El tabutado, el tabutado, el tabutado, el tabutado, el tabutado, el tabutado Ay Ay Sí, sí, sí Música Arre pues Música Ahí está el tema Mis amigos Música 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 Ahí están los temitas amigos Recuerda que somos Reflejo Juvenil de Moldefranco Para todos ustedes en esta linda noche Claro que sí, saludos a todos, bienvenidos Por ahí todavía hay pista para los que gusten bailar Por ahí de este lado cervecita fría mis amigos Ahora pues Vamos a seguir adelante con otros dos temitas más Y le damos paso a los amigos del grupo Claro que sí Ahora pues Vamos con Son Huasteco Son Huasteco para que disfruten La bailen, la gocen en esta linda noche Y recuerden que recuerden Que el único que no perdona es el tiempo Ahora pues Sorte la huicho Música 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 Es donde caballería del segundo regimiento Esta noche no me voy hasta platicar contigo Hasta platicar contigo y esta noche no me voy Esta noche no me voy hasta platicar contigo Y esta noche no me voy hasta platicar contigo Si te estás aquí me estoy, si te vas me voy contigo Hasta no saber que soy tu amor correspondido ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me mataron a la guerra a que fuera a combatir A que fuera a combatir y me mataron a la guerra Me pusieron una larga de paz que es imposible Me llevé una reina y no me pudieron rendir A que fuera a combatir y me mataron a la guerra a que fuera a combatir A que fuera a combatir y me mataron a la guerra a que fuera a combatir A que fuera a combatir y me mataron a la guerra a que fuera a combatir A que fuera a combatir y me mataron a la guerra a bastante Y algún día sí, por desgracia algún día, nos hallaran platicando, nos hallaran platicando. Y por desgracia algún día, nos hallaran platicando, nos hallaran platicando, sí por desgracia algún día. Y es que yo te vi, yo te estaba pagando, los besos del otro día y otros que me estaban criando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!